¡Gracias! 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 ¿Está bien mediano? Sí, fue la propiedad, está trabajando. Está trabajando. Los celios, ¿no? Sí, es donde lo vi. No, no lo pude. Fui a Diarret, sí. En octubre. Al recuerdo. Estos sonidos. Sí, sí. Estas sonidos. Ya, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias y el momento! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ay! No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mijos! ¡Mijos! ¡Empe! ¡Veinte, dieciocho, güey! Ganando... claramente... y definitely Diecinueve isventín ¡aaaaa ! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no.